hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y este es un juego nuevo que se llama the cave la cueva tiene unos gráficos muy bonitos la jugabilidad está bastante bastante bien llevada de años la gente ha venido a mí en busca de lo que más desean pocos encuentran lo que están buscando, incluso más que nunca se van bienvenido a la cueva, eso es yo, la cueva, sí, sí, estoy hablando de la cueva no te ríos, eso le da a la mierda, además tengo una historia muy interesante que te contar esto es una historia de siete personas y una glimpsia en un lugar oscuro en cada de sus corazones, pero cuidado antes de lo que juegas, hay un lugar oscuro en tu corazón también algún día te encontrarás descendo de mis detalles en busca de lo que te deseas y tal vez no te gusta lo que te encuentras, pero suficiente sobre ti, esto es sobre ellos bueno, como habéis escuchado y habéis leído, se trata de siete personajes que se tienen que introducir en una cueva, el juego no es gratuito, se tiene que pagar alrededor de tres euros, cinco dólares, pero vale la pena por la jugabilidad que tiene los personajes, los personajes que tenemos aquí tenemos está este, el viajero del futuro, o la viajera del futuro, está este que sería el paleto esta este que es el caballero, que creo que lo voy a elegir, como ver en la pantalla pues él se movería como lo veis, este va a ser uno que voy a elegir, por otro lado, el paleto de nuevo, la viajera del futuro, la científica, vamos a probarla a ver qué tal, ok, y tenéis que elegir tres y esos tres una vez que entran en la en la cueva, pues no se puede cambiar, la aventurera, los remelos, o el monje, y voy a coger el monje, si queréis jugar el juego no recomiendo que sigan este gameplay, hasta que paséis cada uno de los niveles, para que no veáis el resultado del puzzle, es una especie de puzzle, por supuesto rompecabezas lo primero que vamos a hacer es coger esta barra, y vamos a abrir para entrar en la cueva, no miento, ya el primer nivel lo he jugado para ver qué tal pero de ahí en adelante será para mí todo un misterio, como veis abro, y entramos con el primero que es el monje, abajo a la izquierda tenemos el personaje como veis, si le doy dos veces, él hace su acción que tiene predeterminada, vamos a elegir el otro, que en este caso es el caballero a ver qué hace el caballero raro, y elegimos a la científica con estos tres yo pienso entrar, a ver qué hace vas a ver ok, vamos con el monje vamos a adentrarnos en la cueva, como ven los gráficos son bastante bien elaborados es bastante sencillo de jugar muy, muy, muy bonito, me gusta mucho la jugabilidad, no se pueden morir si se muere, pues nos lo reviven, como lo han visto ahora y vamos de nuevo con el monje quiero pasar a este primero, que tiene la barra me ha parecido el juego muy, muy bien elaborado, muy divertido a ver, como subimos aquí a ver qué conseguimos ok, esta caja y la arrastramos, no puedo arrastrarla bueno, entonces la enganchamos con esto y lo llevamos hacia atrás cada uno de los personajes de los siete que están hace una una acción diferente ok, y este sería la entrada del túnel o de la cueva mejor dicho entramos ahora con el caballero tenemos que poner tres personajes allí para que se pueda romper y poder entrar como lo dije ya lo jugué esta parte esta primera parte la conozco y a partir de ahí ya no conozco nada pero recomiendo que no veáis el resultado hasta que no lo juguéis si no, no tiene gracia y la científica que no sé qué es lo que hace a ver aquí vamos bienvenidos a la cueva de este lado tenemos esta entrada personal de personal, perdón vamos a traer aquí el monje pero con la chica o con cualquiera de ellos pueden pueden venir hasta acá se puede bucear ellos se mueren también y aquí tenemos una venta de souvenirs aquí hay postales y el empleado de la tienda vamos a tratar de hablar con él oh, espero que no estés aquí para visitar la cueva porque nos... 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 un accidente y horrible ha ocurrido y... no hay manera que nos podemos abrir no hay manera no hay manera yo me llamo que incluso describieron para ti lo que ha transpirado porque los sueños van a siempre caer tu cada pensión bueno si te insistes cuando yo llegué teníamos no trincas para vender en la tienda chau oh la humanidad nunca seré la misma algunas cosas que no puedes ver lo que voy a hacer ahora no puedo perder mi trabajo necesito la insuación la cava está percibada sin gifts yo sigo hablando con él hasta que me dé algo ¿por qué no podrías visitar un cerro y limpio en la tierra sin que comprar un I caved y comprar este t-shirt t-shirt hey si te vas a seguir ¿puedes al menos pretender ser un cliente indecisivo paralizado por la elección no no oh la humanidad vale he dado la llave y con esa llave vamos a intentar abrir la puerta y a partir de ahí comienza nuestra aventura bienvenidos aquí me siguen los personajes y por ahora lo dejo hasta aquí ya luego veremos la continuación de este vídeo y esta aventura y bueno no dejéis de visitar mi canal y si os gusta podéis dejar un comentario abajo y dejo el link donde se puede descargar y hasta el próximo vídeo lo continuaremos allí venga hasta luego